Hola, ¿cómo están? Aquí una vez más. Saludos, ¿cómo están? Aquí una vez más Líneas Lluveras. Estamos de camino ahora mismo para lo que viene siendo la orientación que voy a hacer presencial. Fuimos invitados realmente por la iglesia, fuimos invitados por un pastor. Y estoy súper, súper emocionada, súper honrada de haber sido invitada para que se hiciera mi orientación en la iglesia. Así que vamos de camino ahora mismo para la ciudad de Grand Prairie, en donde se llevará a cabo aquí a las 6 de la noche, en 10 minutos, actualmente, la orientación. Espero que les guste. Vamos a grabar un poquito de todo. Y estoy otra vez, vuelvo y lo digo, muy, muy agradecida por la invitación que me hicieron. Y nada, stay tuned, ¿verdad? Stay tuned. Bueno, y vamos. Stay tuned. ¡Veamos! Un montón, un montón, un montón de personas. No importa la nacionalidad, aunque yo soy público, he ayudado a muchísimas, muchísimas personas, sin importar de dónde sean. Bueno, empecemos con los primeros pasos. Primeros pasos para poder comprar unas propiedades o instaciones. Ya el TED, al venir aquí en el día de hoy, ya eso es, eso es un primer paso. Y lo están haciendo excelente porque eso es lo primero que tú tienes que hacer. Al pensar nada más, quiero comprar casa, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a la voluntad. ¿Sabes qué me suele que deseas pagar? La primera pregunta que yo le hago a las personas es, ¿cuánto quieres pagar y qué áreas estás buscando? Eso es lo primero. Porque yo tengo que conocer cuál es tu coche y yo me tengo que dejar llevar y guiar en base a tus presupuestos. No a lo que yo diga, no a lo que el banco diga, porque si el banco te aprobó tanto, no te ilusiones con una alta aprobación. Déjate llevar con lo que realmente tú puedes pagar, que eso es lo importante. Por lo menos el crédito está encima de los 620 para arriba y es lo que siempre yo le digo a las personas. Y 620 lo digo siempre porque como las ayudas del gobierno, las ayudas de la gente del gobierno te exigen 620. Yo siempre le digo a las personas, trata por lo menos de tener 620 para arriba. Porque si te hace falta alguna ayuda, la vas a poder agarrar. El banco donde yo trabajo, me refiero, el banco que yo utilizo con mis clientes, sí tiene las ayudas. Y yo siempre intento buscar bancos que la tengan porque muchos de mis clientes las usan porque yo siempre los recalco en todos lados. Si hay ayudas, úsalas. A mí me voy a ser encantado que el día que yo compré casa me hubiese dicho sobre las ayudas. Rentar versus comprar. No sé si han dado cuenta, pero las rentas han subido demasiado, pero demasiado. Y yo diría que peor, peor, peor que pago en la casa. Ahora mismo apartamentos de dos cuartos, los he visto, dependiendo de la razón, pero los he visto apartamentos de dos cuartos en 2.200 dólares. En 2.000 dólares. Rentar no es costo, no es costo, no es costo, es realmente para nada. Comprar. Comprar para una casa propia, preparaciones y modificaciones las que nos quieran. Ya tienes una inversión, una ganancia o valor, la podés reducir de los taxes y tienes una estabilidad de tres meses desempleada. Y el banco te va a pedir los nuevos taxonarios completos de 30 días de este nuevo empleo. ¿Está bien? Los intereses cambian todos los días. Y hasta que tú no le hagas un log al interés, el interés va a seguir cambiando. Precalificación es la palavería o toda la información que tú estás poniendo requerida online. Preparrobación es ya cuando el banco te preaprofó. Cuando ya tú haces esa precalificación, el banco lo ve, el banco te llama. Sí. ¿Hay que decir hacer una social con incapacidad? ¿Tiene alguna ayuda? No es tan complicado, es realmente bueno. Pero en cuanto a tu pregunta, no. No hay una ayuda extra para eso. No hay una ayuda extra para eso. No hay otra salud. ¡Gracias!